Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el deporte motor internacional y bueno como sabemos luego de varios rumores se hizo de manera oficial porque el rally de Chile ya tiene fecha confirmada para la nueva temporada 2023 del World Rally Championship y bueno como sabemos cabe recordar que los dos últimos años o sea 2020-2021 no se pudieron realizar a causa del estallido social que para mi no es social es delictual y por la pandemia de COVID-19 que azotó últimamente no solamente acá en Chile sino que también en otros sino que también en el resto del mundo y bueno como sabemos la categoría mundial WRC regresa a concepción como la undécima competencia del calendario entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre y bueno vamos a hablar un poco de aquello Bueno luego de muchas semanas de incertidumbre tiempo que los promotores del FIA World Rally Championship se tomaron para ajustar el calendario definitivo de cara a la temporada 2023 Chile queda confirmado como uno de los países sedes de la carrera organizada por la FIA y bueno como hacemos el rally Chile disputarse en Concepción y alrededor y sus alrededores se va a realizar entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre y será la undécima fecha de un calendario definitivo que tendrá 13 competencias y bueno Como sabemos Chile le ganó la pulseada argentina que trató de recuperar una fecha que tuvo desde hace ya 3 décadas y bueno el calendario definitivo se abrirá con el clásico y famoso rally en Monte Carlo a disputarse entre los días 19 y 22 de enero y continuará sobre la nieve también en Suecia entre los días 9 y 12 de febrero y bueno De ahí la caravana del FIA se moverá también a México después regresará a Europa viajará nuevamente a Kenia antes de viajar a Chile en la primavera y bueno Una de las grandes novedades es la inclusión de un nuevo rally Europa Central que entre los días 26 y 29 de octubre se va a disputar en los caminos asfaltados de Austria, Alemania y República Checa Será la primera vez que el World Rally Championship tenga un formato con varios países en una misma fecha y bueno Bueno y ahí están finalmente todas las fechas confirmadas y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao